La verdad que es una alegría enorme estar acá, poder acompañar a todos los vecinos de la zona en un día tan importante. Hoy comienza la zafra, significa trabajo, oportunidades, desearles una hermosa cosecha y a su vez con estos convenios potenciar nuestras ciudades. Ambas dos, como mujeres intendentas, queremos que nuestras ciudades estén mejor, que haya más oportunidades, potenciar nuestra historia, nuestra cultura, el turismo, pero también lo que tiene que ver con lo social, hay prácticas, hay capacitaciones en lo que tiene que ver con adultos mayores, mujeres, asistencia a las mujeres que sufren violencia y nada que más nos guste que compartir esfuerzos, experiencias, potenciarnos. Creemos en Salta, creemos en los salteños y las salteñas que le dan vida y fuerza a esta provincia y estamos dispuestos a potenciar y unirnos más que nunca. Así que gracias por recibirnos. Yo creo que es muy importante y bueno, agradecer la presencia de vos, Betina, y de Silvia, para nosotros como camposanteños es importante poder firmar este acuerdo, en lo social, en lo cultural, en lo turístico, y bueno, ofrecerle todo lo que nosotros tenemos en cooperar, bienvenido sea para nuestro pueblo y también para Salta Capital. ¡Gracias!